Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Gobierno Petro, entre la rubia y la morena. Mañana el dueño del Pereira, Álvaro López, contará la versión de él y la verdad de él. Se dé a certificar en la avenida sur de la ciudad de Pereira. El técnico mecánico y el SOAT, adquiéralo ya. En este número telefónico se dé a certificar. Voy a una pausa comercial y ya regresamos. En un mundo en constante cambio donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Primer dardo. Eso no se está viendo en el Deportivo Pereira. Ni movimientos, ni nada, ni aceleración, ni velocidad, ni nada. ¿Todo por qué? Porque les deben plata. ¿Y por qué les deben plata? Ah, vaya uno a saber. Lo cierto y claro está, es que el nivel de competencia no va a ser el mismo. Y la excusa va a estar ahí. El derbi del café ante el Once Caldas en el Olímpico Hernán Ramírez Villegas la próxima semana. ¿Qué va a decir don Álvaro? ¿Que no tiene plata? ¿Que le congelaron la plata? Bueno, si se la congelaron hay una excusa. ¿Por qué se la congelaron? Y si no tiene plata, ¿por qué no tiene plata? Y si tiene, ¿por qué no ha pagado? Y si no tiene, ¿por qué no ha conseguido? Son muchas cosas. Primero, él no va a vender. Segundo, él no va a entregar. Y tercero, nadie va a venir a ponerle la plata a él para que se la administre. Y la administre como siempre lo ha hecho. Mal. Porque es que no podemos olvidar. Y diría mi madre, mi mamá no me lo va a creer. Vaca, ladrona, no olvida el portillo. Y ellos dejaron ir el Pereira. Y ellos maltrataron. Y ellos me han pagado. Y ellos han sido malos administradores. La luna de miel, solo un año. Claro, pues solo un año porque tenían toda la platica ahí. La que dejó Candamil. El que decíamos que era malo, que era petardo. Pero por lo menos dejó el equipo campeón. Y al puerto de una Copa Libertadores para coger más o menos entre 27 y 28 mil millones de pesos. Con descuentos de ley. Justifiquen lo que quiera. Pero plata les quedó. Justifiquen lo que quiera. Pero la de mayor les consigna. Justifiquen lo que quiera. Pero las taquillas han sido buenas. Entonces, señores. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué no han pagado? Y si se le me catearon, pues se me encuentren. Porque usted, don Álvaro, me excusa que lo señale. Hace un mes, mes y medio, cuando presentaron a Suárez y antes dijeron que estaban larguetes. Que estaban muy bien. Y en mes y medio la estantería se cayó. ¿Será que se desfinanciaron y no programaron bien y contrataron muchos jugadores? ¿Cuáles? Los mismos de siempre, papá. Usted no venga con excusas a contar la verdad. Quiero ir mañana y escuchar la verdad. Sin que se enoje ni sin que se emberraque. Porque Ave María, que muchas veces no tiene que estar como así. Y espero que dejen preguntar. Durante la primera sesión descentralizada del Consejo Municipal de Pereira en este año, realizada en el comando de la Policía Metropolitana de Pereira, los concejales de la ciudad manifestaron el total apoyo a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a las diferentes dependencias del gobierno local para mejorar la percepción de seguridad en la ciudad. Consejo de Pereira, el recinto de la democracia. Segundo Eduardo, eso no es un avión. No, pues ¿qué avión van a ver? ¿Cuál es la verdad del tema de la gasolina en Colombia? Porque tres aeropuertos no tienen este servicio. Al no tener estos servicios, Avianca canceló alrededor de 26 vuelos. Petro salió a decir que eso no era cierto. El ministro de acá, ¿qué iban a mirar? ¿Qué iban a investigar? ¿Cuál es la verdad? Porque en su momento dijeron que si no había gasolina, pues se la compraban a Venezuela. ¡Ah! Ya va a empezar a hacer los favores respectivos. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la verdad? Entonces, que no va a haber extracción de aquí, que no va a haber extracción de acá, que no vamos a exportar. ¿Peligro en Colombia? Sí. Así los mamertos de las bodegas que se las he mostrado y les he dado los nombres, dedicados a ripostar y a decir, este es el mejor presidente, ¿cuándo lo vamos a volver a elegir? No hay más quien, él es el mejor, él es único, él nos tiene, hay empleo, hay seguridad, hay convivencia. La verdad, ¿empleo? ¡Ah, ah! ¿Seguridad? ¡Ah, ah! ¿Cuál convivencia? Si estamos llenos de pánico y de miedo. ¿Y cuáles 40 millones de personas están pensando en Petro? Si ganó con 11 y todos con descontento. De esos 11, ¿cuánto realmente estará hoy? ¡Ah! ¿Verdad que están pensando lo mismo que Venezuela? ¡Ah, no! Así gana cualquiera. El que lo entendió, lo entendió. ¿Qué está pasando con la gasolina en Colombia? Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto 2357, Parque Olaya Herrera. Tercer dardo, vaya, vaya, vaya. La Sociedad de Mejoras Públicas, dice don Álvaro Ramírez, que son los máximos en honestidad, en transparencia, en gestión, en realización, en desarrollo, en proyectos, en viabilidad. Bueno, le voy a creer, porque es que el antiguo aeropuerto Matecaña, todos esos terrenos, han generado plata siempre, toda la vida. El zoológico Matecaña siempre generó platica toda la vida. Ahora, el parque del Vergel, ahora dicen que quieren administrar el bioparque temático Ucumarí. Yo le quiero preguntar a todos los periodianos, incluyendo al alcalde Mauricio Salazar Peláez, ¿por qué Raúl Murillo, hoy gerente de Ucumarí, recién llegado, lleva tres, cuatro meses, lo que lleve? Uno, ¿por qué no cuenta la verdad de cuántos animalitos se han muerto en su gerencia? ¿De cuántos animales se murieron en la gerencia de esa niña Lorena, Diana Lorena? ¿Y cuántos se murieron el año pasado? La estadística tiene que estar acá, ahí. Entonces, en ese orden de ideas, empezamos a decirnos verdades. Porque si este año, 2024, hubo contratos leoninos, ¿por qué no se le van a decir, se va la carente por contratos leoninos? Ah, pensaría yo que es lo más sano, mostrar la verdad, no del pasado, sino también del presente. ¿Por qué realmente se fue de Ana Lorena, de la gerencia de Ucumarí? Porque es muy fácil decir, se murió un animal, se murieron 20, se han muerto 120. Es muy fácil, como lo escriben por ahí. El erudito del que dice que es el único que sabe escribir en Colombia y que lo siguen millones y millones y millones. Digamos que sí. Ah, que está en quiebra Ucumarí, le pregunto al alcalde, ¿para qué entregarle 5 mil millones de pesos a la Sociedad de Mejoras Públicas si tiene el mejor gerente de Colombia que es Raúl Murillo? Entonces, entrégueselos a él para que él los administre. ¿Para qué entregárselos a la Sociedad de Mejoras? Si tienen todas las herramientas. Si su administración es impoluta y va a ser impoluta, ¿qué necesidad tenemos de entregársela a otro? No, pues traiga la gente competente, traiga la gente idónea, traiga la gente conocedora y póngalos a trabajar. Pero le vamos a entregar una administración a otro para que usufructe. Es el mismo tema de la tercerización en salud. Este es un verdadero negocio. Esas temporales es un negocio. ¿Para quién? Ah, no le entreguemos a la Sociedad de Mejoras Públicas. La Sociedad de Mejoras Públicas se va a llevar a Raúl Murillo como gerente. ¿Para qué diablos le vamos a entregar la plata a otro si tenemos el gerente bueno ahí? Venga, a este sí no la entiendo yo. Y no estoy haciendo oposición. Estoy hablando de una verdad de apuño. Si hubo escándalos y están escondidos en la gerencia de Diana Rodena, ¿por qué no salen a decir? Algo está pasando. No le entreguen la plata a la Sociedad de Mejoras. Ellos son los pupis de la ciudad. ¿Por qué no le ayudan estando ahí? Porque ya supuestamente los corruptos y los ladrones se fueron y ya están los buenos. Pues entonces entreguen la plata a los buenos. ¿Para qué generar más y cambiar estatutos para entregárselo a la Sociedad de Mejoras? Esa que le explique alguien que sepa. Pero no con el corazón como Álvaro Ramírez. Que la única verdad es la de él. Y hoy dice una cosa y mañana dice otra. El Chimo, el triunfo Ramírez. Yo no le creo. ¿Para qué le vamos a entregar Ucumaría a la Sociedad de Mejoras Públicas si tenemos la gente buena ahí? Seguimos con Tiro al Blanco Bueno, ustedes saben que la vida del arriero es cargar y descargar. Y al llegar al restaurante del arriero colombiano, comer y beber hasta reventar. Porque cualquier plato que usted pida le sirve sin demora. Las entradas ya me invito y los platos fuertes en un cuarto de hora. Apunta este número telefónico 3-11-8-28-91-37. Pailos, te sientes inseguro al volante. Aprenda a conducir. Moto, carro. Pailos, en Santa Mónica, Dos Quebradas, calle 19-19-120. Pailos, Pailos, Pailos. Pilas pues. Cuarto bardo. Los verdes quedaron pávidos y návidos. Perdieron chicha y limonado. ¿Cuáles eran los verdes? Carolina Giraldo habla muy bonito, pero nadie le cree. Alejandro García se cree impoluto y la verdad esta vez le faltó a la verdad. ¿Qué pasó? ¿A qué me refiero? Al batallón San Mateo. Recuerdo muy bien cuando hice esa transmisión les dije lo mejor para los peregrinos es que el batallón San Mateo no sea trasladado a la ciudad de la Virginia o al municipio de la Virginia. En ese entonces estaba el ministro, el señor Villegas, un hombre peregrino que tiene sus tierras ahí a un lado de Miralindo. ¿Él por qué quería el batallón? Pues para que lo cuidaran en su vejez. Lo dije en su momento. Dicho y hecho. Para verdades y razones del tiempo. Era un entuerto. Era un gol que le iban a hacer a los peregrinos. ¿Dónde iban a sacar 500 mil millones de pesos? ¿Y sabe para qué era? Para vender las tierras del batallón San Mateo. Y hacer edificaciones. Y que a cada político le quedara un apartamento o una casa. Porque así miran y visionan. Pues bien, el gobierno nacional de Gustavo Petro lo único bueno que ha hecho es decir no al batallón San Mateo se queda en la ciudad de Pereira. Y qué bueno, porque de esa manera con el batallón San Mateo ya las milicias urbanas no se meten tanto, ni la propia guerrilla. Seguimos protegidos, mientras que Carolina, mientras que Alejandro y muchos querían desproteger la ciudad de Pereira. A buena hora, batallón San Mateo se queda en la perla del otoño. Los que querían seguridad, pues paguen seguridad. Así de sencillo y así de claro. El Consejo de Pereira, junto con los obreros del municipio y la Secretaría de Infraestructura, realiza diferentes obras con el propósito de embellecer la sede del Consejo de la Ciudad. Se han adelantado trabajos de pintura en la fachada, paredes interiores, rejas, puertas, mantenimiento de jardines y zonas verdes, reparación de luminarias y techos, entre otros. Consejo de Pereira, el recinto de la democracia. Es que EnClean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda, con resultados notables. Y ahora en Pereira, en EnClean, nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5912 y deja que EnClean se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores EnClean, cuidando tu espacio como nadie más lo hace. Quinto Dardo, la Gran Ferretería. Estamos ubicados en el Japón Dos Quebradas. Sí, señor. Le llevamos los materiales hasta la puerta de su casa o al sitio de la construcción. Cemento, cerámica, mejor dicho, todo para obra gris u obra blanca. Solo en la Gran Ferretería, Japón Dos Quebradas. Bueno, muy bien. Cualquier guavaloso dice, me amenazaron. Y se consigue su amigo en Bogotá. ¡Pum! Esquema de seguridad. Han tenido esos guavalosos hasta esquema de seguridad de ministro, que oscila mensualmente aproximadamente entre 60 y 70 millones de pesos. Ah, y el hoy alcalde del municipio o de la ciudad de Medellín, de la capital antioqueña, Fico Gutiérrez, le quitaron el esquema de seguridad y lo dejaron con uno o dos escoltas. ¿Qué pretenderá el gobierno, Petro, a través de la UNP? Desproteger a los grandes políticos del país y proteger a los bandidos, dicho y hecho. Hoy la UNP está llena de ratas y de bandidos. O si no, mire lo que pasó, el que pillaron por allá en el carro de la UNP era un patronzazo, vestido de frac, pero lleno de delitos. Y paré de contar qué es lo que querrá el gobierno de Petro. Blanco es, frito se come y bien delicioso. Fortalecer lo ilegal y acabar con lo medio bueno que tenemos en este país. La UNP haciendo fiesta con los bandidos. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. CERTI Auto aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción. CERTI Auto, pilas de nopaque con parendos innecesarios por no tener la licencia al día. CERTI Auto, cerca de la gobernación de Risaralda. CERTI Auto, CERTI Auto. En el blanco, esta sí le va a doler a muchos, pero... ¿Qué hacemos? Se me llegó. Estrategia y comunicaciones y toro digital. Se llevan siete premios en los Napolitans. Victory, uy, Awards 2024 en Washington DC. Más o menos, sí. No sé mucho inglés. Las firmas colombianas, estrategia y comunicaciones y toro digital referentes en la industria de la comunicación política latinoamericana han sido reconocidas con siete galardones en la prestigiosa gala de los Napolitans. Estos premios celebrados en la capital política del mundo, Washington DC, son considerados los más importantes en el ámbito de la comunicación política de habla hispana, destacando la excelencia en categorías como marketing, estrategia y liderazgo político. Los premios otorgados a esta firma fueron el premio de estrategia del año, el más esperado de la noche, fue otorgado por segunda vez al pereirano Luis David Duque García, con más de dos décadas de experiencia dirigiendo campañas electorales. Este galardón reafirma su posición como un líder influyente en el sector. Se lo ganó en Brancaliz, ¿qué vamos a hacer? Luis David Duque, esta vez no en el ojo del huracán, sino en el ojo de las buenas noticias. Y qué bueno, hay que resaltar, porque al fin y al cabo es pereirano nato e innato, de esta tierra, pujante de desarrollo, con envidiosos y no envidiosos, pero somos pereiranos. En el blanco, Luis David Duque, su empresa se ganó varios galardones y él a título personal. Somos Canal Veal. Seguimos con Tiro al Blanco Por fuera del blanco, bueno, el porcentaje creo que es de cuatro puntos, igual como este se hizo recién el tema de los peajes. Yo pagaba de peajes yendo hacia Anserma, el de Acapulco, catorce mil seiscientos y quedó en quince mil trescientos. La idea es hacer el otro reajuste. Si no se hace el reajuste, ¿qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? Si no se hace el reajuste, el gobierno nacional tendrá que pagarle a las concesiones un billón de pesos. ¿Y ese billón de pesos de dónde sale? Pues del bolsillo de nosotros los colombianos. Entonces, no vale la pena quedarse quietos en ese reajuste, pues háganlo desde ya. No, porque yo tengo carro y soy colombiano y pago impuestos. Da lo mismo, te suban el reajuste ya. Pero ojo, ojo, el tema no es ese. El tema es más de fondo y lo ha venido tocando Lina Arango y no gusta. No gusta porque, claro, como los mamertos que escriben, son amigos de Mauricio Vega, que es el dueño, amo, allá hace lo que le da la gana en autopistas del café y nadie le controla las platas, nadie le vigila lo que hace, nadie lo regula. Entonces, claro, los mamertos de turno, los hoyos, los Ramírez, los de acá, defienden a Mauricio Vega con autopistas del café. Y así igual va a pasar con IP Centro, con esa concesión que aún no se ha firmado y está en puertas de firmarse. Es volverle a entregar por 30 años a los mismos de siempre. Ahí hay un chueco y un negocio. Y ahí sí me gustaría que interviniera el diáfano y transparente presidente de los colombianos. Porque eso tiene su cuento. Eso tiene su cuento. Y es seguir chupándole la sangre a los colombianos. Y el mismo cuento, chirimón, que el Estado es paquidérmico. Y mientras se arregla una vía, entonces se roban el resto. Que lleguen gente presionesta. Pero quisiera saber cómo han sido los manejos en autopistas del café. No estoy diciendo que se la están robando. No, 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 no. Simplemente sería bueno que miraran. Porque son los mismos de siempre. Entre ellos, vean. Entonces por eso hablan maravillas. Del Hoyos, el de aquí, de Cuartas, de Ramírez. Porque entre ellos se hablan. A mañana, tarde y noche. Ojo con el tema de los peajes. No más concesiones. Y si van a ver, que se vean beneficios. O no. Seguimos creciendo por ustedes y por ustedes. El que no está en la mira, es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al blanco con James Samaya Alvarán. Somos Canal Véalo. El mejor canal online del occidente colombiano.